¡Suscríbete al canal! ¿Cómo impactan estos cambios? No son pocos, o sea, bueno, de hecho sí son pocos, ¿vale? Pero son bastante impactantes y probablemente varíe bastante el porcentaje de luces directas que veamos. Creo que eso es de lo más importante que podemos comentar en este vídeo, pero aún hay más noticias, ¿vale? Otra serie de cambios en el reciente parche de hoy, miércoles. Nadie esperaba un parche, en verdad sí porque nos lo comentaron, pero nunca suelen haber parches los miércoles, pues eso, os comentaré todos los cambios que ha habido y también otra serie de filtraciones por parte de Jamesor, pocas, ¿vale? Él mismo ha dicho que no va a filtrar ni a spoilear nada más, al menos de esta temporada por ahora, así que ahí está eso, pasemos por un par de detallitos y un par de noticias, ¿vale? Ya os digo, suelo reunir todo y ya sabéis que aquí la vaina es buena, así que darle like, suscribiros si no lo estáis, importante. Sé que hay un tanto por ciento de personas que ven mis vídeos y no estáis suscritos, así que suscribíos, tíos, no sé qué hacéis con vuestra vida. Y activad campanitas, ¿vale? También hay pocos que tienen las campanitas activadas, así que activad la pinche campanita para no perderos los vídeos, porque luego YouTube ni siquiera notificaron normalmente. Hay veces que ni siquiera aparece en la bandeja de suscripciones, me han dicho, así que está alerta, cuidaos y a las noticias. Ahora, pasamos al adelanto de las notas del parche 2.8.1.1, que de hecho, ya ha llegado, pero aquí nos dan aún más detalles sobre lo que querían hacer con esta actualización, dicen. Según nuestros planes, este miércoles 29 de abril implementaremos el Hotfix 2.8.1.1 de Destiny 2, que como os digo, ya está disponible. Dice este parche, solucionará errores que han surgido recientemente, y también, incluirá unos retoques en un arma que ha estado destacando un poco más de la cuenta en Crisol desde que empezó temporada de los dignos. Así es, Luz Directa. Dice, con ese nombre, que puede evocar una sensación de pánico para algunos y de pura felicidad para otros, acaparará nuestra atención en el artículo de hoy. Aquí tenéis algunos comentarios del equipo sobre los ajustes que sufrirá este arma mañana por la mañana, bueno, de hecho ya han aparecido, como os digo, y la solución para la versión localizada que continuará con la 2.8.1.2, dicen el equipo de desarrollo. Dice, Luz Directa no ha pasado desapercibida gracias a un conjunto de ajustes recientes destinados a mejorar su usabilidad y a los retoques que sufrieron los fusiles automáticos en el parche 2.8.0. La mayoría de los ajustes que se aplicarán el miércoles afectarán a quienes juegan con ratón y teclado, ya que la habilidad de apuntar con precisión sin tener cuenta el alcance permite usar el arma a distancias más largas, además de usar los rebotes con una mayor eficacia. Dice, aunque algunas armas, como León Guerrero, pueden hacer lo mismo que Luz Directa con el fuego indirecto, normalmente son menos eficaces durante un enfriamiento directo. Luz Directa viene cargada de estadísticas geniales y su impacto va aumentando a medida que crece el número de jugadores que la usan, y al final, termina resultando imposible mantenerse a salvo. Por lo tanto, vamos a reducir algunos de los aspectos que permiten el fuego indirecto y una letalidad exagerada en algunos escenarios peculiares, mientras se mantienen algunas de las bonificaciones para que no pierda su gracia. Entonces, pasando directamente a los cambios de Luz Directa, dicen que la reducción de daño de Luz Directa puede disminuir hasta 0.7, y el valor, por cierto, habitual suele ser 0.9, perdón, 0.5. Luego, el daño adicional de rebote dejará de ser el mismo en PvE y en PvP. En PvE se mantendrá en un 2.0, perfecto, y en PvP será de 1.35. Me alegro de que lo hayan decidido separar aparte, porque es que si no en PvE ya no serviría para casi nada. Y también dicen que han eliminado un ajuste de retroceso oculto que hacía que el arma fuera más estable de lo esperado. En fin, ahora también nos han lanzado las notas oficiales del parche en la que básicamente nos comentan exactamente lo mismo respecto a Heartlight, han hecho exactamente los cambios que nos comentaron. También, por cierto, han cambiado un poco la estabilidad, es decir, el retroceso del arma, que era más estable de lo que se esperaba, de lo intencionado originalmente. Ese es el único cambio que no nos han mencionado antes. En cuanto a combate, han solucionado un error que hacía que los guardianes pudiesen regenerar rápidamente la habilidad al recoger una célula de estratega. En cuanto al pase de temporada, han hecho que el nivel 32 y 92, es decir, los niveles que te daban las mejoras para los bunkers, se desbloqueen para todos los personajes, básicamente. Antes lo que hacían es que si habías llegado al 92 con un hechicero, no los pudieses usar con los titanes y cazadores. Ahora eso ya está solucionado. Y eso es todo, los cambios de este parche, pocos, pero definitivamente el de Hardlight se va a notar este fin de semana. Veremos si se nota tanto y empiezan a cambiar un poco las armas, estará bastante interesante, sin duda, porque es que llevamos, ¿cuánto? Siete semanas, esta vendría a ser la octava semana, pero bueno, ya con estos cambios debería estar distinto. Así que siete semanas de luz directa. Vamos a ver cómo es una semana de pruebas de Osiris sin luz directa, va a estar realmente interesante, creo yo. Una buena recomendación, obviamente, son otros automáticos como el invocador, probablemente se vean bastantes invocadores, ya os lo adelanto. Y mira, quizás haga un vídeo de recomendaciones generales para las pruebas, pero resumiendo un poco, sé que hay muchos metas, pero antes de hablar del meta, os recomiendo usar lo que más os guste, con lo que más cómodos os sintáis, intentad jugar como más os guste también, como más os cómodos os sintáis. Obviamente la comunicación es importante, pero yo os recomiendo primero eso. ¿Vale? Primero prueba cómo jugarías tú, cómo suele jugar tú. Y si eso no te funciona, pues entonces sí empieza a adaptarte. Obviamente son recomendados fusiles de francotirador, obviamente recomendado, perdón, revocante, por la ventaja que tiene, que te devuelve la bala. Hay otros buenos como Ojo del Sol, que es el de Osiris. Mira la Tatal, a mí me gusta como energético. En fin, querido, también otro buen energético sniper. Luego también escopetas, se ven bastantes, como por ejemplo la de las pruebas de Osiris. Perdón, ambiciones, lógicamente. Mentira de Filiwinter, pronto se verá mucho, ya os lo digo. De hecho, ahora vamos a pasar a hablar de ello, como os dije al principio, pero al margen de eso, pasando a otro par de recomendaciones, pues eso. Escopetas, francotiradores sobre todo, y automáticos es lo que más se ven. Pistolas, la verdad es que no es que hayan mejorado mucho, es simplemente que se están usando mucho más desde que llegaron las pruebas. Y sí, están bastante bien. Os recomiendo probarlas si lleváis tiempo sin usar pistolas. La última esperanza suele ser de las que más destacan. Y yo es que no soy tanto de pistolas en Destiny 2 como en Destiny 1. En Destiny 1 sí usaba muchísimas pistolas. Recuerdo la de Secta Guerra Futura y el estandarte, que eran de las mejores, las que más me gustaban. Pero bueno, aquí os recomendaría última esperanza. Y luego ya por la cadencia y el alcance, y eso ya podéis fijaros en cuáles son las que más se adaptan a vuestro estilo de juego. Bueno, al fin de eso, pues eso. Os recomiendo bastante pistolas. Y ya pasaremos a un vídeo si es más detallado. Pero para los que a veces me vais preguntando algún que otro consejo. Ya os digo, no soy más pro, pero eso es un poco lo que os puedo decir. Y luego ya varía un poco, depende del mapa que os toque ese fin de semana. Va a estar interesante sin luz directa, definitivamente. Ya veréis qué opináis abajo en los comentarios sobre estos cambios. Y a ver cómo se empiezan a notar este fin de semana. Bien, te estaremos haciendo directo en Twitch. Así que seguidme en Twitch si no lo hacéis. Y no os lo perdáis. Ahora, pasando al Twitter de Jinsor. Nos ha comentado algunas novedades que ha descubierto recientemente. Ha filtrado, por ejemplo, la música del Todopoderoso. Si queréis verla, tendréis link a su Twitter abajo en la descripción para chicarla y todo eso. Pero bueno, pues eso. No es un leak o un spoiler, propiamente dicho. Sino que es simplemente la música para aquellos que les gusta la música de Destiny, ¿vale? Simplemente ese pequeño comentario. También, por cierto, nos comenta que no habrá más filtraciones ni spoilers, ¿vale? Simplemente eso parece que fue el último leak que nos mostró. Luego también nos mostró estas otras dos imágenes en las que nos mostraba Mentira de Fairwinter con el ornamento. Que estará disponible para ella probablemente a través de Eververso. Pero bueno, ahí podéis verlo. Se llama Blissful Ignorance. Ahora no sé qué era Blissful, pero Ignorancia, ¿vale? En fin, ya lo veremos cuando esté disponible en la tienda de Eververso. Está bastante guapo y mola que vaya a regresar esta escopeta. O sea, quizás estéis cansados de escopeta, pero bueno, esta es la mejor. Así al menos variaremos entre doblegamentes y todas esas que andan por ahí. Y bueno, ya os dije que comentó un montón de cosas y ya hemos pasado al detalle por todas ellas. Como el evento de la comunidad que aún estamos esperando. También la aventura que nos hará entrar en la sala secreta de la luna. Y montones de cosas que aún quedan por revelar, ¿vale? Sobre la aventura La Mentira. También, bueno, de hecho aquí nos mostró incluso los estados y el lore de la escopeta. O sea, ha comentado muchísimas cosas. Y como os digo, todo esto lo hemos mencionado en el canal. Así que os recomiendo checar los vídeos anteriores si queréis estar a la última sobre estas cosas. Y luego, por otra parte, en este post de Reddit. Reddit, creado por LBR Gaming, por cierto. Nos ha mostrado una imagen en la que podemos hacernos una idea de lo que tardarán en llegar las imágenes. O sea, perdón, las pirámides, ¿vale? Vale, entonces si os fijáis aquí. Parece que las pirámides llegarán al primer planeta iluminado en el sistema solar. Que es en este caso Saturno. El 9 de junio. Podemos esperar que el 9 de junio se liga. Y por cierto, el 9 de junio exactamente coincide con la fecha en la que termina esta temporada. Bungie ya nos comentó que hubo un error con la primera fecha que compartieron de temporada de los dignos. De cuándo iba a terminar. Que creo que pusieron el 16. Pero se ve que termina el 9, como os digo, ¿vale? Así que será esta semana en la que lleguen las pirámides a Saturno en la que terminará la temporada. Y estará interesante ver cómo comienza la próxima. Eso definitivamente. Probablemente empiece a notarse algo más su presencia cuando comience a acercarse. Si algo de las filtraciones sobre la temporada próxima tiene sentido. Se supone que algunos enemigos deberían empezar a notar la presencia de la oscuridad. Y cómo a ser corruptos, por así decirlo. Pero bueno, esa era una filtración que comentamos hace unos días. Ya veremos si sí o si no. Pero, de todos modos, como Saturno no podemos visitarlo literalmente, al menos en Destiny 2 por ahora. Es probable que los primeros grandes ocurridos de esa temporada tomen lugar en Titán. Que es la luna de Saturno. Sería el primer planeta al que podemos acceder ahora mismo al que llegarán. Así que es interesante notar eso. Y bueno, podríamos teorizar más, ¿vale? Pero solo quería mencionaros estos pequeños detalles. Y pues eso, también que Bungie ha confirmado que es el 9 el día que termina la temporada. Que es el día también que llegarán las pirámides a Saturno. Ya veréis qué opináis sobre eso abajo en los comentarios. En fin, me parece que ya basta de hablar sobre filtraciones y sobre eso. Como bien ha dicho Jinsor, ya está. Ya basta de leaks y spoilers, ¿vale? Porque este mes de mayo debería comenzar a empezar a ocurrir cosas realmente importantes en la temporada. Ha sido bastante aburrida hasta ahora. O sea, no hace falta que os lo diga. O sea, ya os lo he dicho varias veces. Hay gente que me dice que defiendo la temporada o que sea. No, joder. O sea, yo intento ser lo más positivo que puedo. Obviamente, no dejo de destacar lo que no me gusta. De hecho, eso suele ser lo primero que destaco. Hago vídeos completos sobre lo que no me gusta. Y obviamente es eso. O sea, soy objetivo, ¿vale? Valoro lo bueno. Valoro lo... O sea, veo lo malo también. Y soy capaz de ser objetivo dentro de todo esto. A margen de eso, como os digo, deberíamos esperar la aventura de Felwinter. Todo lo del todopoderoso, pues, que comience y concluya. Porque es que casi no hemos visto. O sea, no lo hemos visto al todopoderoso en toda la temporada. Vimos que desapareció de Mercurio. Pero al margen de eso, nada más. Se supone que empezaremos a verlo en la torre. Pero pues eso. Pronto debería empezar a ocurrir eso. También las aventuras de Annabrey, que os comenté. También lo de la aventura de Felwinter y mucho más, ¿vale? No quiero hablar de spoilers porque ya hemos pasado por ellos en otros vídeos. Pero, hey, se debería empezar a animar este mayo. Y ya dará lugar a, esperemos, una mejor temporada la próxima temporada, el 9 de junio. En fin, guardianes, han sido muchísimas noticias. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Qué es lo que más os ha llamado la atención. Y qué esperáis del próximo Reser. ¿Creéis que ya ocurrirá algo? Mira, da igual. Mejor no me digáis nada sobre eso. Decidme lo que os dé la gana abajo en los comentarios. Si habéis llegado hasta este comentario, comentad lucecita. Porque hace la vida que no os pido que me comentéis nada en particular. Y eso fue, creo, lo primero que os pedí que me comentaseis. En fin, tengo que volver con los vídeos de Lore. Me recuerda a eso. Pronto veréis más. En fin, espero que os haya gustado este vídeo de noticias. Espero que te hagas un muy buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Puede que después haya directo en Twitch. Así que atentos. Síguidme en Twitch si no lo hacéis. Link en la descripción. Y eso. Espero que tengáis un buen día. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!